El Salón de Plenos ha acogido el acto en el que Luisana ha percibido la recaudación conseguida en los mercadillos navideños solidarios que se celebraban semanas atrás en los colegios Pablo Picasso, San Luis, Maicandil y en el propio Instituto Las Viñas. Esta iniciativa de los centros educativos junto a las delegaciones de bienestar social y educación dirigidas por Paqui López y Daniel Muñoz respectivamente ha conseguido la cantidad de 2.635,76 euros gracias a la solidaridad de la comunidad educativa encabezada por los propios estudiantes. En este acto han estado presentes, además de los mencionados ediles, las coordinadoras del programa Red Andaluza, Escuela, Espacio de Paz, quienes han entregado el dinero recaudado a la presidenta de Luisana, Ana Santos. Pues la verdad que sí, es bastante importante la unión de cada, digamos, la unión que se ha dado en los centros educativos, como tú has comentado, la delegación de educación y no estar social y por supuesto los padres y alumnos que han colaborado para que este mercadillo sea un éxito como ha sido, porque la verdad es que la colaboración ha sido muy buena y muy participativa. Y he de agradecer que se hayan contado con la sociedad de Luisana para esta recaudación de fondos. Sí, la verdad es que nos ayuda mucho para seguir en nuestras actividades y la verdad es que las profesionales ya están que no pueden más, tenemos lista de espera, entonces toda la ayuda que nos llegue es muy de agradecer, porque es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir abarcando nuestros objetivos. Daniel Muñoz ha destacado el valor de esta iniciativa para favorecer la solidaridad de las nuevas generaciones y también la gran labor social que Luisana realiza en nuestro municipio. Pues todo lo que sea, actos y eventos solidarios en el cual los niños se conciencien de que tenemos un mundo justo y un mundo igual, pues bienvenido sea. En este caso, pues este evento que cada año y cada Navidad se consolida en nuestros colegios, nuestros institutos, que como sabéis está involucrado dentro del programa Escuela Espacial de Paz, que no solamente tiene esta actividad, que al fin y al cabo es una actividad solidaria y que también tiene unos beneficios económicos, en este caso han sido destinados para la Asociación Luisana, en otro año ha sido para otro tipo de asociaciones del municipio también, pero bueno, que no solamente como decía, está esta actividad, sino que también el próximo 30 de enero, también coincidiendo con el Día de la Paz, pues también se desarrollará otro tipo de actividades dentro de este programa, que por supuesto estará el Ayuntamiento colaborando y ayudando en lo que sea necesario. Pues sí, Luisana cada vez está más afianzada y cada vez abarca más niños, de hecho ya pues necesitan más personal porque, por desgracia, hay alumnos y niños de nuestro municipio y también adultos, ¿no?, que ya no pueden abarcarlo porque es que no tienen más espacio, no espacio físico, sino espacio, me refiero, temporal, ¿no?, no tienen tiempo para poder escoger a tantas necesidades como tenemos y que también se está quedando pequeños y que necesitan esa ayuda, tanto económica como también del Ayuntamiento, para que ese espacio y esa ayuda sea cada vez mayor y bueno, nosotros del Ayuntamiento, tanto Paquilope como yo, Paquilope que ha estado también aquí como compañera de Asuntos Sociales, es una máxima valedora de que esta asociación sea cada vez más, abarca más niños, más adultos y que nosotros desde el Ayuntamiento nos vamos a cesar en esta intención. La recaudación de los colegios que vendrá a mejorar el servicio que Luisana presta ha sido en Pablo Picasso 1.115,66 euros, en Sabinilla 790,10, en Macandil 358 y en el Instituto 372 euros.